El salón es un problema bastante frecuente en nuestros salones. La clienta tiene las puntas muy claras, las raíces bastante crecidas y obscuras y desea mechas. Resolvemos el problema haciendo un trabajo muy interesante de reflejos en raíz, protegiendo las puntas con papel de aluminio. Usamos en este caso un gorro de otro material, pero con iguales características y vamos sacando las mechas, siempre haciendo un ligero giro con el ganchillo para conseguir que salgan de raíz. Vemos que estas están bastante crecidas y son de un tono oscuro. Música Protegemos la zona de la nuca con un plástico de aluminio. Para evitar que el cabello se manche. Música Vamos cogiendo grupos de 8 a 10 mechas y las envolvemos en papel de aluminio. Música 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 Podemos dejarlo doblado o bien hacer un bollo o pelota, lo mismo da. Lo importante es que las puntas queden bien protegidas. Música Música En este caso, después de cubrir las mechas las sometemos a calor, para acelerar el proceso, que el color suba más rápido. Música Quitamos los papeles, masajeamos un poco las puntas y en unos minutos podemos ya lavar la cabeza. Música Veamos otra forma de proteger las puntas en un cabello donde también están más claras, aunque probablemente por efecto del agua de mar y el sol del verano. Música Se emplea también en este caso la técnica del gorro e ir sacando las mechas una a una. Música Las puntas están muy claras y un tanto porosas, por lo cual optamos por protegerlas con un aceite especial, que además de hidratarlas, las envuelve en una fina capa aislante. Música Hay en el mercado gran cantidad de productos a los cuales el profesional peluquero puede acceder para realizar diferentes trabajos. Música 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 Recurrir a diferentes técnicas según la necesidad de cada caso es lo que da categoría a un salón y profesionalidad y prestigio al estilista. Música Vemos en el trabajo ya acabado como las mechas han quedado de un bonito tono y las puntas protegidas e hidratadas. Música 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 Música